miren hoy primero de enero los pichones de tome guine estos nacieron en uno en nochebuena y el otro en navidad lo que se llevan es un día de diferencia nos acabé de embuchar ahora miren el color que cogieron es como un es un verde pero más como a canela no es un verde olivo yo pensé que iban a salir amarillos ahora acabé de embuchar ahora los traje para adentro para criarlo a mano porque no no quería arriesgarme a como estamos en pleno invierno las temperaturas están bajando mucho a que se vayan a después que salgan del nido se vayan a congelar a morir porque ahí si no tienen ya cuando ellos salen del nido no los padres no los atienden nada más que le dan la comida lo embuchan y ya pero entonces en la frialdad y si llueve ya no sé seguro se hubieran no hubieran podido sobrevivir también los hay ahora comieron 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 esta fórmula de bebé de bebé tome guine y ahora lo voy a poner en la incubadora esta es la incubadora a 31.8 grados lo pongo así que de espalda el calor ahora aquí le pongo la comida para que coja la comida caliente también yo nada más le hago esa comida yo lo embucho dos veces cada dos horas le pongo cada dos horas le cambio la le pongo comida nueva y entonces el voto está el y porque en dos horas es que empieza a descomponer si no quiero dar el chance ese y cada una hora lo embucho ahora dentro de una hora le vengo y lo embucho y entonces ya voto esta comida entonces dentro de una hora más tarde que serían dos horas preparo otra comida nueva y entonces los embucho y hago lo mismo que la misma operación de ahora cuando ponga la comida le doy una vez más ya entonces lo le voto la comida que sobra mira es un error ponerla dejar la puerta abierta mucho tiempo porque entonces el la la porcelana el el girer el calentador de porcelana empieza a tratar de mantener la temperatura dentro de la incubadora y entonces se calienta mucho la la porcelana y y entonces después se se pasa del calor por él como estoy haciendo el vídeo por el fuego por eso que hice eso lo deje abierto para que ustedes puedan ver pero normalmente no lo hago la abri la cierre enseguida para que se mantenga siempre el mismo la misma temperatura adentro bueno gracias por ver el vídeo adiós